Música Imágenes del último partido de la jornada del sábado y corresponde a la sexta división que cayó derrotada por 3 a 1 Lo que vemos es el primer gol que lo hizo el jugador número 7, Alan David, tras el centro de Godoy Miremos, sale el arquero Medina y el número 7 se le adelanta, le gana la posición y así se ponía en ventaja el equipo de Buenos Aires Aquí el número 6 Dubois que se la dejó el jugador de Sarmiento que la recupera y aquí llegaría el gol de Nacho Dicun El número 9 ponía el empate parcial para la sexta división del verde Aquí lo vemos nuevamente, remata tranquilo al primer palo del arquero Rojas que nada pudo hacer para que esa pelota ingrese Imágenes del segundo tiempo donde habría ambas goles pero esta vez lamentablemente en el arco del verde Aquí el número 9 que va a llegar al gol tras una duda del 1 de Junín Ponía las cosas 2 a 1 Godoy vemos como cabecea solo, el arquero que salía se quedó a mitad de camino y ponían las cosas 2 a 1 Se quejaban entre los jugadores del verde que no entendían la explicación de que por qué no la pudieron sacar Y nuevamente Godoy que se eludía a varios defensores y la ponía quizás al palo más lejano del 1 Que la miraba pensando que se iba a ir afuera pero la pelota tomó un efecto que ingresó justito al lado Para poner las cosas 3 a 1 y así anotar el segundo gol de su cuenta personal Esto vemos al jugador de Atlanta que encara para un lado y para el otro y es derribado por el número 2 Pérez El árbitro Vilos viene, le muestra el segundo cartón amarillo, le muestra la roja y le dice por favor por el túnel hacia el vestuario Sarmiento se quedaba con un jugador menos Así que en esta jornada Sarmiento ganó un partido, empató otro y perdió el último ¡Gracias!